¿Qué es el pícnic? El pícnic urbano ahí en las instalaciones del MAC. Daniela estuvo ahí. Vamos a ver cómo estuvo eso. Hoy día tenía ganas de hacer un pícnic y escuchar música. Felizmente, José González me ofrece las dos opciones. Música Indie en el Jardín del MAC. Vamos a verlo. José González es un músico sueco, de padres argentinos. Por eso tiene un nombre tan latino. Toca música como Indie y Folk. Quizás lo has escuchado en la película La Vida Secreta de Walter Mitty con Ben Ziller. Tiene un par de canciones ahí. Y tiene público de todo tipo. ¿Cuánto te gusta José González? Le gusta mucho. Hola, ¿me podés dar una por favor? Te dan una colchita para sentarte en el jardín y abrigarte. Qué rico, ¿no? Vamos. Jardín, check. Colchita, check. Comida, check. Parece que le está pidiendo uno de carne, no estoy tan segura. Te río, pero a ver si me mira. Hola. Bien. ¿Qué tienes acá? Tenemos sauce. Le puse nervioso, le puse nervioso. BMT, que es jamón, peperón y salame. Y el combo viene con papas y galleta y una bebida. O puede ser uno vegetariano. Y tienen opciones vegetarianas buenísimas porque yo no como carne y me quedé como, no voy a quedar con hambre. ¿Me podés dar una opción vegetariana, por favor? Mirá. Y tu combo. Tapitas. Para que les invites. Para que les invite, dice. Ya. Gracias. En vista de que ya tengo una colcha y que ya tengo comida, solamente me falta buscar el lugar perfecto para ver este concierto. Estuve practicando toda la tarde una canción de José González en el ukelele. Pero no me salió. Así que mejor voy a disfrutar el concierto. Con mis galletas. Estoy acá con Pepe Velázquez que me va a contar, que me va a contar un poco de este evento. ¿Dónde estamos? Estamos aquí en el parque del Museo de Arte Contemporáneo, el MAC. Este es parte de un ciclo de conciertos que hemos lanzado en conjunto en la empresa Beltrán con ellos. Es un ciclo de cuatro conciertos en el año. El concepto son cantautores independientes, internacionales. Esta onda es medio indie folk. Son experiencias que tienen como trasfondo un poco incentivar un picnic urbano nocturno, ¿no? Que es algo que como que a la ciudad le faltaba y íbamos a apostar por eso. ¿De dónde viene esta idea de hacer un picnic en la noche? Bueno, en muchas ciudades, metrópolis, España, Londres, en un montón de ciudades que he podido conocer. Hay como que situaciones donde le saquen buenos provechos a los parques. Y dentro del contexto del uso del parque, pues, el tema del picnic encaja perfecto. Y si pudiéramos implementarlo de noche y con música en vivo, lo máximo, ¿no? Aparte que este parque estaba perfecto para esto. ¿Y cuándo es el siguiente concierto? Porque este es el primero de un ciclo de cuatro conciertos, ¿no? ¿Cuándo esperamos el siguiente evento como este? Aproximadamente la idea es cada dos, tres meses ir revelando cada concierto, ¿no? Cada artista. ¿Y ahorita no me puedes decir quién es? Todavía no puedo. Así que atentos todos, porque dentro de dos o tres meses se van a enterar quién viene. Y la idea es que en la página de Beltrack puedan seguir los eventos de este estilo. Vengan porque está buenísimo. Picnic de noche con música. Está a punto de empezar el concierto y yo no quiero que se cojan mis sitios. Se vienen cuatro conciertos más de este estilo, así que estén atentos porque estar al aire libre, ¿por qué digo libro? Porque estar al aire libre pone. ¡Chau! Parece que la han pasado genial ahí en ese picnic urbano con concierto y con la música de José González. Daniela, ¿me escuchas? Hola. ¡Ey, qué tal! Genial, me ha parecido notable lo que han hecho. Sí, es muy divertido. Tienes un espacio donde poner tus colchas y te daban ahí como una mantita de picnic, pero había un montón de gente que sabía que iba a ser así y habían llevado sus propias pareos o mandalas. Y me encontré con unas amigas y ellas se habían llevado snacks, como que zanahoria, así típico de picnic. O sea, cuando tú piensas en picnic, piensas en canastita y mantita, ¿no? Y en tus sanguchones con jamón, queso, mantequilla, tu tarro de miel, ¿no? Ya si te vas un poco más a la clásica. Tu tarro de vino, tu limonada. ¿No? ¿Más o menos así? ¿Había gente que llevó canasta? ¿Ah? Había gente que llegaba con canasta para el picnic. Y había gente, como yo, que no llevó nada y había una cosa que se llamaba picnic box, que te daban una canastita. Me había dado una cajita de cartón con un sándwich, unas galletas, una galleta y una opción a una chela o un agua. ¿Y todo esto era algo que comprabas o te lo daban gratis? No, era algo que comprabas. Pero también tenías la posibilidad de llevar tu comida. ¿El ingreso al concierto es libre o...? No, hay que pagar por el concierto. Bueno, seguro, porque es tremendo músico el que se presentaba ahí. Sí, sí. Yo no lo había escuchado mucho. Solamente lo había escuchado en el soundtrack de la película La Vida Secreta de Walter Milti. Esa película con Ben Stiller, que ahí tenía dos canciones. Y a partir de eso dije, ¡ah, qué chévere! Y resulta que el tema, José, es porque zapas son de Argentina. Entonces habla español perfecto, pero es sueco, ¿no? Claro, además se llama como una calle que queda cerca de mi casa. O sea, es raro, es sueco, con un nombre español y... ¡Argino! Sí, pero bien chévere. Y como la forma... Su música es bastante tranquila, ¿no? No es como para estar parada, saltando. Estar sentado en un picnic en el jardín le viene a pelo para el estilo de música que es. Claro, se presta perfectamente para la propuesta de Beltrack y del MAC. Y sé que es un inicio de un ciclo de conciertos. ¿Sabes qué se viene? No me quisieron decir. Dicen que es secreto y que recién dentro de dos o tres meses van a revelar quiénes son los artistas. Pero la idea es que cada dos o tres meses se haga un concierto así que tenga más o menos las mismas características. Es decir, que la música va a ser como Hulk o Indie, algo que vaya con ese estilo de presentación. Si es un concierto de rock, al hacer un picnic no tiene sentido. Pero si es música tranquila, viene bien, ¿no? ¡Gracias!